Buenos días, chiquilinas. ¿Cómo andáis? Bueno, espero que bien. Ya que estoy yo mala por todas. Que la espalda me sigue fastidiando, pero bueno, tirar pa'lante. Bueno, chicas, bueno, estoy sin maquillarme. Voy a descentar un poco. Voy a bajar al pueblo a hacer unas fotocopias, vamos, unas impresiones que quiero hacerle a Carlos. La camita ya está hecha, ¿eh? Son las 10 y 25. Me he levantado a las 9. Me he tomado el cafetito, me he subido aquí arriba a contestar unos comentarios que me faltaban del vídeo anterior. Y me he encontrado con la sorpresa de que quería una personita, una chiquilina, que la saludara hoy porque cumpleaños, ¿vale? Cumple 49. Creo que me ha dicho que cumple 49. Chiquilina, que llegas a los 50. Y nada, eres Laura Villacorta. Y nada, por supuestísimo, te mando muchísimos besos, mucho cariño, que pases un día grandioso y muchísimas felicidades. Claro que sí, Laura, un besito muy grande, guapetona. Y bueno, pues nada, dicho esto, me voy a poner a de sentada y luego nos vemos, que voy a ir andando y venid conmigo. Aquí, igual andamos todas o no anda nadie. Venga, ahora nos vemos. Bueno, ya estoy un poco más decente. No sé si me haya pintado mucho. Me he echado un poquito de rimen ahí en la puntita nada más. Aquí en la puntita. porque me apetecía pintarme un poco. Que voy a bajar aquí a la papelería, que son cuatro pasos, también es cierto. Pero bueno, me apetecía pintarme un poquillo. Nada, los pelos de ahí, como están haciendo ya humedad, está lloviendo. Y el cuerno este significará algo. Pero ¿dónde está? Bueno. Ah, no, si no es un cuerno, si es el cuadro. Aquí sí, tengo el cuerno. Y aquí es el reloj. Ay, qué desastre. Digo, tengo un cuerno aquí y es la punta del cuadro. Ay, madre. ¿Qué más contaron? Me ha salido una almorranota que no te cuento. Es que a mí me han hecho vudú. Te lo juro por Dios que me han hecho vudú. No llevo micro, espero que se oiga bien. A ver si no le pondré, a ver si le puedo da sonido. Y nada, me llevo... Espera, ¿qué os llevo? Por cierto, en la imagen anterior que os enseño en la cama, no sé si ha salido mi sujetador ahí en la mesa. Y ya. Es que lo que me falta. Me llevo esta mariconera, ¿vale? Nada, que llevo aquí. Solamente... A ver, espera. Aquí, este chiquitito, que me cabe el móvil, porque como vais a venir, y tengo que imprimir una cosa del móvil, llevo... Y la pasta. Y la pasta, porque no creo que me lo regales. ¿Vale? Pues nada, vámonos a la calle, a ver qué pasa. Bueno, voy andando, para que lo sepáis. No me he pintado mucho, porque en este pueblo lo mismo te pintan mucho y te dicen que eres un... Una chica de moral distraída. No sé si se va a oír mucho. Vale, voy por aquí por la urbanización. Eh... Menos mal... Mira, ahí está el pollo tirando la basura. Que... Mi hijo sacando al perro. Que menos mal que no hay nadie, porque en este pueblo dirán que si estoy loca. Pero bueno, lo mismo se puede creer que estoy hablando vía conferencia con alguien. Ay, que se me ve la frente. Opa. Bueno, no hay más historias. Que... Voy andando. Para que lo sepáis. Que voy por la calle andando. Que... Que bueno. Joder, es que hablo muy mal desde el pueblo, pero vamos, que hay gente joven, eh. O sea... Hay niños ahí de todas las edades. Hay gente de 40 años. Además hay pastuca. Hay... Picas. Porque luego te metes por... Y hay unos casoplones y unos cochazos. Coño, hace frío. Llevo manga larga, pero una camiseta. Y hace fresco. Que... Que bueno. Voy a la papelería. Luego os enseño... A ver si os enseño las fotos del airsoft de mi hijo. Que están súper chulas. ¿Vale? Mirad, este... Casoplón. Tiene un casoplón. Muchos son heredados. Que las han arreglado y claro. Y nada, pues chicas, que voy a... a la papelería. A ver qué me cuentan. Voy con la mariconera aquí colgada. Aquí colgada. Y... Y nada. Así estoy mejor. Es que aquí me dan todo el este de frente. Bueno. Voy a ver... Es que la papelería venden melones y sandías y eso. Y hay mucha gente. Voy a ver si hoy no hay melones y me atienden rápido. Venga, luego nos vemos. Bueno. No sé si me veis a ver algo. Antes estaba nublado, nublado. Bueno. No sé si lo veis. Allí al fondo... Es que yo no os veo nada. A ver. Allí al fondo está negro, negro. Pero ahora por aquí ya hace calorcito. Ya llevo las copias. Que nos ha costado un montón. Porque yo... Es que el Gmail y manda mail... La verdad que la chica me ayuda ahí un montón. Eh... Y nada. Voy muy contenta porque lo he hecho como yo quería. Que es un pueblo moderno. La chica sabe mucho de esto. Y... Ahora ya hay más gente por la calle. Pero la verdad que esto parece un pueblo fantasma. Mira. Hay dos chicos ahí que me están mirando como diciendo. ¿Qué pasa? Esa que hace. Son jóvenes. O sea, que supongo que sabrá lo que va haciendo. Esto pasa mucho en Madrid. Y ya sabes lo que va haciendo porque... Se ve mucha gente haciendo esto. Por aquí no. Bueno. Me callo que llego a los chicos y... Y luego nos vemos. Bueno, ahora sí que no os veo nada. Supongo que a mí... Vosotras a mí sí. Porque me da el sol de cara. Antes cuando bajaba, que estaba todo nublado, tenía hasta frío. Ahora veo calor. Y encima tengo que subir una cuesta. Pues ni te cuento. ¡Ay! ¡Joder! Se ha comprado mi hijo una sal... ¿Qué te cagas? Se ha gastado medio sueldo. ¡Ja, ja, ja! Ah, por cierto. Os voy a enseñar los suavizantes que compré. Y... ¿Qué más os tengo que enseñar? ¡Ay! ¡Ah! No. Enseñad, no. Os cuento. Ya me he comprado congelador. Porque es que no me cabe nada. Me cabe, me cabe. Pero no puedo abrir. Vamos, lo puedo abrir. Pero tengo que sacar todo que está mogollonado ahí para buscar algo que está debajo. Entonces... Nada. Lo voy a pedir... Hoy no. Hoy no lo voy a pedir porque luego vamos a salir... Mañana. Mañana lo voy a pedir y la semana que viene yo supongo que lo tendré aquí y ya os lo enseño. ¡Ay! Sé que es lo que pasa. Hay que andar, chiquininas. Hay que andar porque al final... Y yo fumo encima. Pues no te cuento nada. La cuesta. Y no muy empina. ¡Ja, ja, ja! Pero a mí me cuesta un montón. ¡Ay! Bueno, vamos a ver si le gusta a mi hijo lo que le voy a hacer. Todo es de la IOSOF. A ver si le gusta. Son de juguete, eh. Y bueno, nada más. Luego os enseño los suavizantes. Y ya me despido, que yo creo que ya está bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Venga, chao, chiquininas. Luego me despido. Bueno, chiquininas, paso por aquí para... Hay mucha luz, ¿no? Mira, ¿quién está aquí? Mira. 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 Mira la princesa cómo está. Es que me quiere coger esto. ¡Ja, ja, ja! Este es el suavizante que os quería enseñar del día albaricoque y... Albaricoque y nectarina. Lo vi en el día... Y es verdad que huele albaricoque. Es verdad. No sé si será bueno, será malo, o le da o no le da. De superpaco. Y es este. No trae mucho. Un litro doscientos. Vale. Estos, pues, son especiales. Vale. Eh... Le voy a probar y ya... Y ya os contaré qué tal... Qué tal va. ¿Vale? Bueno, ahí está... La loca de la colina. No quiere salir en el vídeo. Para no ser reconocida, pues, se la detiene. Porque es más mala que un dolor. Y... Bueno, pues, nada. Hasta aquí el vídeo este cortito que... He hecho en... Eh... Homenaje a mi amiga Laura, la cumpleañera, eh... Que la deseo, pues, ya sabes, todo lo mejor. Todo... Que nos veamos mucho... Otros cuarenta y nueve años aquí. Si la princesita me lo tira todo. ¿Vale? Entonces, un... Un besado muy fuerte desde aquí. Seguro que las chiquiniñas también te lo desean. Y como siempre, mis niñas, sed buenas, sed felices. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!